Televisa presenta Chema, ¿qué estás haciendo? Es que aquí dice 100% concentrado No estás loco, Chema, ahí dice 100% concentrado, en inglés ¿Sabes que no hemos hecho tanto tiempo? ¿Qué cosa? Jugar fútbol Es verdad, ¿por qué nos vamos mañana? ¿A qué hora? Como a las 12 Bueno, pues si te haces el balón Está bien, ya lo traigo yo Está bien ¿Qué es eso? Pelota Pero si vamos a llevar fútbol americano Oh Es que no hay nada, que igual no va a haber un telé ¿Por qué no comes algo de comida? Porque yo tengo hambre Espérate, ¿cuál es el canal del 6.48 o no? Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Hoy les vamos a cocinar un delicioso plato de pasta Bueno, lo primero que van a necesitar para cocinar esto es una olla Para poner todos los ingredientes que vamos a usar Bueno, busquen una olla en su cocina Y yo ya que allá, aquí tengo preparada mi olla Bien bonita la olla La olla, como las ollas que usan allá para hacer los tamales en El Salvador, ¿verdad? Bueno, de ahí su primer ingrediente va a ser una lata de elote Bueno, aquí tenemos el elote Para no mirar la marca porque después no pueden demandar Pero bueno Pero solo la lata de elote Bueno, de ahí el siguiente ingrediente va a ser un poquito de vino rojo Pero vino rojo, ¿verdad? Un poquito de hecho Bueno, y si vino rojo Pues échele un poquito de tal Para que no se arrojele, ¿verdad? Entonces Ahí también vamos a necesitar un poquito de langosta Bueno, y si no tiene langosta Pues échele lancha Bueno, después ya para el último ingrediente va a ser un poquito de sal Sal Ah, ahí salí, ¿verdad? Sal Y después todo esto lo mixé de dentro de la olla Contiene su producto final La pasta Aquí está su bonito plato de pasta Ahí está Espero que te guste su plato de pasta Muchas gracias por ver mi programa Hasta la próxima Ahí está Claro No, 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 no. Ok, ready, set, and actually, hola amigo, bienvenido, ah, no, 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 ready, set,